La Empresa de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja, a través de su gerente Edwin García, entregó un balance de la gestión realizada durante los primeros 120 días del alcalde Alfonso Ejaz en materia de vivienda de interés social. Que Dubán no ha parado de trabajar. Este año adelantamos 48 mejoramientos de vivienda en los que intervenimos, baños, cocinas y patios, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad de cada uno de los predios. Y con ello, esto ha beneficiado mucho a esas familias, porque en esta etapa de confinamiento no ha sido tan dura enfrentar esto en sus hogares. Bueno, básicamente quiero contarle a la ciudad también que empezamos ya con la primera entrega, el primer subsidio. Ya vamos aproximadamente en siete subsidios de vivienda en el programa Edu Atezuma, para que puedan, digamos, tener la posibilidad de hacer el cierre financiero para tener el sueño de tener vivienda. Dentro de los logros más importantes está el mejoramiento de las zonas húmedas de 48 familias y la articulación con el sector constructor, entidades financieras y cajas de compensación familiar para promover la vivienda propia. Este ejercicio ha sido bien interesante porque hemos tenido la participación de distintos actores. Con el sector financiero llegamos a unos acuerdos importantes y ya estamos aplicando el subsidio de concurrencia en la ciudad, la aplicación del subsidio de Mi Casa Allá, que lo que permite es aportar más recursos para que esa familia pueda tener la oportunidad de tener una vivienda. Con el sector constructor estamos trabajando en toda la oferta de vivienda para que haya más proyectos de vivienda e interés social y con eso generemos más oportunidades de empleo para cada una de las familias de nuestro distrito y con ello también más viviendas para nuestra ciudad. El gerente Edu Atezuma dio a conocer que se seguirá trabajando durante la cuarentena para sacar adelante el programa de vivienda de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja.